Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buen lunes a los colegas de toda la provincia, a la audiencia de sus respectivos medios, informando desde la ciudad de Chilecito, Tamara Gormeño. La máxima pronosticada para hoy será de 13 grados, mínima de 4 grados y el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Hoy, 19 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Fotografía. Un 19 de agosto del año 1839, Louis Daguerre presentó ante la Academia de Ciencias de Francia su último invento, el Daguerrotipo, que permitía capturar una imagen a través de un proceso químico. Ese día también se liberó la patente del Daguerrotipo, dando lugar al desarrollo de la fotografía. La información del calendario de pagos de la ANSES, jubilaciones y pensiones que no superen los saberes mínimos de NEIS terminados en 7, asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo de NEIS terminados en 7, asignación universal por embarazo de NEIS terminados en 6, asignaciones de pago único y asignaciones familiares de pensiones no contributivas para todas las terminaciones de documento hasta el día 10 de septiembre. El Hospital Eliácer Ramota informa que el próximo día viernes 23 y sábado 24 de agosto, la doctora Mónica Milani realizará consultorio de endocrinología y diabetes destinado a la comunidad de Chilecito. Los turnos se brindarán el día viernes 23 a partir de las 6.15 de la mañana en el servicio de admisión de adultos de manera presencial. Concurrir con DNI y usar barbijo. El Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, Alejandro Salshuedel, comunicó la organización y modalidad del pago de los bonos de cancelación de deuda, que iniciará el martes 20 de agosto en el Departamento Chilésito y se extenderá hasta el lunes 26 inclusive. Para ello se habilitarán cajas de pago en el Palacio Municipal, Domingo de Castro y Bazán, de 15 a 17 horas únicamente. El cronograma se organizó según terminación de DNI, serían dos terminaciones por día. Se solicita a los trabajadores que respeten y procuren acudir el día correspondiente a la terminación del DNI para evitar retrasos. En caso de no poder acudir ese día, deberá esperar el cierre de todo el cronograma y nueva organización de repago. Cada empleado debe presentar el DNI. El área de tesorería corroborará en la base de datos y se emitirá un recibo oficial que deberá firmar el beneficiario y se cierra el pago. El cobro es personal sin excepción. Se realizó procedimiento con detención de persona con arma de fuego y sustancias prohibidas. A horas 23 aproximadamente del día sábado, en circunstancias en que personal de la Brigada de Investigaciones se encontraba realizando recorrido en el barrio Las Torres de la ciudad, lograron visualizar a una persona en actitud sospechosa quien emprende la fuga logrando su detención a escasos metros, tratándose de un ciudadano mayor de edad de apellido Zuleta. Al realizarle la requisa correspondiente, el personal actuante logró determinar que este sujeto llevaba consigo un arma de fuego revólver calibre .32, una manopla, un gordaplumas, dinero en efectivo, un bolso que contenía cinco cajas con pastillas, dos teléfonos celulares y varios envoltorios de nylon, conteniendo en su interior gran cantidad de sustancias de color verdosa. Se dio participación al fiscal en turno, doctor Walter Alaniz, quien ordenó que se trabaje el lecho, como así también se dio participación al personal de la Unidad Operativa Especial de Lucha contra el Narcotráfico para que lleve a cabo el trabajo inherente a sus funciones. Inauguraron la oficina de la delegación de La Puntilla. Escuchamos lo que decía al respecto la delegada Alicia Peralta. La Puntilla no había obtenido una obra de esta gran magnitud, que es necesitada y anhelada acá por toda la comunidad, ¿no? Así que, bueno, hoy vamos a hacer la inauguración. Cuando usted entra acá al distrito, lo había visto bien bonito, sí, porque le pusimos los nombres de las calles nomencladores, donde con Miguel y los chicos de la delegación hemos hecho un trabajo de reciclado y hemos pagado las letras, todo para que todo hoy brille y se vea bonito. La Puntilla ha crecido bastante, demanda de más personas, más personal, pero bueno, la verdad que con los chicos acá de mi grupo de trabajo, que le agradezco un montón, se hacen diferentes tareas, tareas de todo, de bañilería, de barrido, de limpieza, se hizo vacunación, se hace cortes de cabellos, se trabaja con las distintas secretarías, así que, bueno, como lo pide el señor Intendente, obviamente que trabajemos en bien de los vecinos. En la emblemática plazolita Santa Rita se conmemoró un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, un acto que reunió a la comunidad en un sentido de homenaje. El acto protocolar fue presidido en representación del Intendente Rodrigo Brizolidoria por el Viceintendente Marcos Dalaglio, quien estuvo acompañado por los concejales Lic. Mabel Molina, la Lic. Giselle del Carril, Ramiro Nieto Llanos y el contador Julio César Pedrosa. Inspección de Senasa. Profesionales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria constataron minuciosamente diferentes sectores de la planta industrial de Granjas Riojanas a los fines de autorizar la exportación de materia prima, harina de pluma y garra. Idéntica actividad se realizó en agroandina. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilicito, informó Tamar Ormeño.